Este año tuviste la posibilidad de empezar a meterte en los challengers, ¿qué cambia en los tenísticos, la cabeza, qué es lo que cambia para no jugar jugada de ese salto? No, la verdad jugar challenger es un salto grande, se juega a un ritmo más alto, te puedes jugar con jugadores, la mayoría son de 300 para arriba normalmente en los mentros y tuve una preparación física muy fuerte para tratar de bancarme el ritmo y nada, de a poco los primeros torneos quizás no tan bien pero después le vas agarrando el ritmo y yo creo que te ayuda mucho a mejorar el tenis. ¿En qué momento de tu carrera estás? ¿Te sentís que ya estás pudiendo comenzar ese salto o crees que todavía hay que darle tiempo a la cabeza y sale todo? Este año tuve algunos altibajos la verdad, tenísticamente me siento muy bien, físicamente también me siento muy bien, yo creo que es mental el salto que tengo que dar pero estoy preparado, estoy preparado para darlo, ya demostré que puedo hacerlo así que nada, es cuestión de ponerme un poco más sólido en la cabeza y demostrarlo. También te fuiste varios meses afuera del país, ¿cómo es eso tener que dejar tu casa, tener que dormir en una cama que no es la tuya tanto tiempo? Sí, es difícil, es difícil, el año pasado hice lo mismo, este año tuve casi seis meses en Europa y se ve muy difícil, si bien por suerte no es que extrañe tanto ni nada pero es mucho tiempo lejos, todo el tiempo durmiendo afuera de casa, conociendo todo el tiempo gente nueva normalmente hablando en inglés o nunca hablando en español. Se hace un poco duro, los primeros meses quizás lo llevas bien pero después ya al final del mes y medio, el último mes y medio se hace bastante difícil.